Estamos buscando que la base de legislación sanitaria que funciona en el Ministerio de Salud de la Nación y a través de la cual se puede acceder a legislación sanitaria, es decir, leyes, decretos, resoluciones y otros instrumentos jurídicos tengan su repetición, sus propias bases digitales en cada una de las jurisdicciones provinciales de todo el país. Por eso estamos haciendo esta primera reunión a nivel nacional con las provincias del NOA. Estamos capacitando a profesionales informáticos, a administrativos en el dominio y en el uso de esta base, de este software bajo el cual funciona esta herramienta. La idea es que todos los usuarios, todos los habitantes de cada una de las jurisdicciones puedan tener acceso a la legislación sanitaria. Esto es aquella legislación que sirve para hacer valer sus derechos, el derecho a la salud específicamente. Esta base de legislación comenzó a funcionar en el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007 bajo una resolución que es la número 1673. Previamente en agosto de ese mismo año, en el ámbito del COFESA, todos los ministros de salud de todas las jurisdicciones provinciales habían prestado acuerdo al proyecto Legisalud, que es una base que se creó, vuelvo a repetir, funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y cuando se creó fue en base al aporte en la cooperación de la OPS y la asistencia técnica de IBIREME que funciona en San Pablo, Brasil.